... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. ...desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Juan de Valdés... ...puede ser... ...y debe ser, creo... ...reconocido... ...como... ...el primer... ...traductor... ...y comentarista... ...protestante... ...de la Biblia... ...y... ...origen... ...de la Reforma... ...en España... ...de Italia. Fue escritor... ...y su obra... ...hoy... ...es... ...reproducida... ...por editoriales... ...protestantes... ...católicas... ...y seculares... ...y... ...si bien inicialmente... ...él escribió... ...en castellano... ...y en italiano... ...hoy... ...sus libros... ...se pueden encontrar... ...también... ...en alemán... ...inglés... ...y francés... ...Juan de Valdés... ...vió su primera luz... ...en fecha que no... ...hemos podido llegar a conocer... ...porque nos falta el documento... ...concluyente... ...pero sí a principio... ...del siglo XVI... ...en... ...la ciudad... ...de Cuenca... ...su padre... ...era... ...el asistente del rey... ...en la ciudad... ...su madre... ...como el padre... ...eran... ...judeoconversos... ...venían... ...de aquellos judíos... ...españoles... ...que... ...en vez de... ...encarar... ...el destierro... ...de España... ...cuando terminó... ...la llamada... ...reconquista... ...aceptaron... ...el bautismo... ...de la iglesia de Roma... ...y pudieron... ...quedar... ...en territorio... ...español... ...más tarde... ...como veremos... ...Juan de Valdés... ...se identifica... ...con la propuesta... ...de la Reforma... ...tras el arresto... ...inquisitorial... ...de su maestro... ...que según... ...su biógrafo... ...y estudioso... ...el gallego... ...José... ...Constantino Nieto... ...que también le ha traducido... ...al inglés... ...nuestro personaje... ...pasó... ...por... ...escalón a Toledo... ...donde estaba... ...en su juventud... ...al servicio... ...del Marqués... ...de Villena... ...y donde... ...escuchó... ...las predicaciones... ...de Pedro de Alcaraz... ...curiosamente... ...un seglar... ...que era el capellán... ...del Marqués... ...de Villena... ...y que... ...hizo... ...que se interesara... ...el joven... ...Juan de Valdés... ...en... ...el apóstol... ...Pablo... ...y principalmente... ...en la epístola... ...a los romanos... ...algo... ...que marcó... ...su vida... ...y también... ...su obra... ...después de este paso... ...por el castillo... ...oibetusto... ...medio derruido... ...de Escalona... ...Toledo... ...regresa... ...a su ciudad natal... ...donde todavía... ...se conserva... ...su casa natal... ...allí... ...nos comenta... ...el biógrafo... ...ante citado... ...Nieto... ...pasó tres años... ...y parece que... ...los dedicó... ...a profundas... ...meditaciones... ...teológicas... ...y a lecturas... ...de la Biblia... ...y es... ...más... ...que posible... ...nos sigue diciendo... ...su biógrafo... ...que allí... ...concibiera... ...el plan... ...de su primera... ...obra escrita... ...la única... ...que él vio impresa... ...en vida... ...estamos pensando... ...en su... ...diálogo... ...de doctrina cristiana... ...una obra... ...catequística... ...que se adelantó... ...tres meses... ...a la publicación... ...del catecismo... ...mayor de Lutero... ...y donde... ...los que han analizado... ...el texto... ...han encontrado... ...ecos... ...de obras... ...de Lutero... ...de Melanton... ...y en Colampandio... ...después de este paso... ...por Escalona... ...en Toledo... ...y su ciudad natal... ...Cuenca... ...encontramos... ...a Juan de Valdés... ...en Alcalá de Henares... ...más concretamente... ...debemos decir... ...en la Universidad Complutense... ...y concretamente... ...como estudiante... ...en el Colegio Trilingüe... ...que todavía existe... ...y es... ...muy visitado... ...allí... ...las disciplinas... ...que se enseñaban... ...y que él... ...por lo que vemos... ...después por su obra... ...aprovechó... ...eran... ...el latín... ...el hebreo... ...y el griego... ...lenguas... ...que están... ...en el origen... ...de sus traducciones... ...comentarios de la Biblia... ...y otras... ...tareas literarias... ...en las que estuvo ocupado... ...hasta el final de sus días... ...en Nápoles... ...en 1541... ...los que han estudiado... ...el alumnado y el profesorado... ...de la Universidad de Alcalá de Henares... ...nos hablan de... ...que era un estudiante... ...bastante notable... ...y conocido... ...no era muy común... ...encontrar... ...que un estudiante... ...de segundo año... ...cuando publica este libro... ...pues ya se ha carteado... ...con Erasmo... ...muchos de los... ...profesores de la Universidad... ...computense... ...habrían estado muy contentos... ...de poder tener correspondencia... ...cosa que... ...nuestro protagonista... ...abandonó pronto... ...se ha dicho coloquialmente... ...en cuanto al tema... ...de la renovación de la Iglesia... ...y la crítica del papado... ...en Erasmo... ...que tiraba la piedra... ...y escondía el brazo... ...y sin ser muy extremista... ...o radical... ...nuestro personaje... ...la verdad es que él... ...quería... ...llegar... ...más al fondo... ...de esa propuesta... ...de una reforma... ...donde... ...Dios estuviera en el centro... ...y su base... ...en la... ...santa... ...e infalible... ...palabra... ...de Dios... ...cosa que... ...los que conocían... ...la situación del papado... ...ni... ...este destacaba... ...por su santidad... ...ni por su... ...infabilidad... ...tan pronto apareció el libro... ...que se publicó... ...por un prestigioso... ...impresor de la Universidad... ...Miguel de Guía... ...Navarro... ...aunque... ...apareció... ...como... ...diálogo de doctrina cristiana... ...escrito... ...por un... ...religioso... ...es decir... ...de forma anónima... ...la verdad es que no hubo dudas... ...ningunas... ...de que la obra... ...era... ...de Juan... ...de Valdés... ...los inquisidores... ...se movilizaron... ...y... ...ha pasado... ...a la historia... ...de la censura... ...de la literatura... ...española... ...por el santo oficio... ...como el primer autor... ...y la primera obra... ...que fueron... ...prohibidas... ...Ángel Alcalá... ...en la introducción... ...a una monumental edición... ...de las obras completas... ...de... ...Juan de Valdés... ...de las que ya... ...hemos podido ver... ...un primer tomo... ...con 800 páginas... ...y está a la espera... ...de otro... ...volumen... ...de ese tamaño... ...en la colección... ...de la Fundación Castro... ...donde estarían recogidos... ...si sale finalmente... ...sus... ...trabajos... ...de traducción... ...y comentario... ...de las escrituras... ...hemos dicho al principio... ...que Valdés... ...puede ser recordado... ...como traductor... ...y comentarista... ...de la Biblia... ...incluso... ...apuntábamos... ...como el primer... ...protestante... ...español... ...que traducía... ...desde las lenguas... ...originales... ...la Biblia... ...y... ...comentó... ...porciones... ...del Antiguo... ...y del Nuevo Testamento... ...la primera parte... ...que ya adelantó... ...en esa obra... ...obra primera... ...diálogo... ...de doctrina... ...tradujo... ...el Sermón de la Montaña... ...según se registra... ...en el Evangelio... ...según Mateo... ...y capítulos 5... ...6 y 7... ...para librarse... ...de la Inquisición... ...se traslada a Italia... ...vive un tiempo en Roma... ...y finalmente... ...pronto... ...y ya... ...de manera definitiva... ...va a residir... ...en Nápoles... ...Nápoles... ...Nápoles... ...en ese tiempo... ...está bajo... ...la Corona Española... ...y... ...es una población... ...fundamentalmente... ...compuesta... ...por... ...italianos... ...y españoles... ...allí... ...va a completar... ...la traducción de Mateo... ...y... ...saldrá en italiano... ...no se ha encontrado... ...el original... ...en castellano... ...saldrá en italiano... ...el comentario completo... ...además de la traducción completa... ...de este primer Evangelio... ...el de Mateo... ...otros... ...de sus trabajos... ...literarios... ...y los voy a mencionar ahora todos... ...con la fecha... ...en la que aparecieron... ...son los siguientes... ...alfabeto cristiano... ...en 1545... ...donde... ...a Julia de Gonzaga... ...la condesa de Fondi... ...su musa... ...podría decirse... ...eh... ...una mujer cantada... ...por los poetas... ...fijada en lienzos... ...por los pintores... ...italianos... ...en orden alfabético... ...se les explica... ...los principios... ...de la doctrina bíblica... ...de la doctrina cristiana... ...a esta obra... ...le siguió... ...posiblemente en el mismo año... ...manera... ...que se debería observar... ...para informar... ...desde la niñez... ...a los cristianos... ...en las cosas de religión... ...podría resumirse... ...este largo título... ...muy significativo... ...que recordamos... ...el lenguaje bíblico... ...que es un catecismo... ...para niños... ...la obra más difundida... ...que va a seguir a éstas... ...es una recopilación... ...podríamos decir... ...de sus charlas o sermones... ...en lo que... ...en italiano se llamaban... ...las divinas conversaciones... ...que él mantenía... ...en su casa de Nápoles... ...con representantes... ...de la nobleza... ...y del clero... ...allí había... ...muchos españoles... ...y obviamente italianos... ...allí... ...van a... ...tener... ...un discípulo... ...que va... ...a seguir... ...esa dirección... ...también... ...Bernardino Quino... ...que había sido... ...el superior... ...de los capuchinos... ...allí hay... ...otros discípulos... ...italianos... ...que van a ser intelectuales... ...que van... ...más tarde... ...cosa que no ocurrió con él... ...a pasar... ...a la larga lista... ...de los mártires... ...del cristianismo... ...otra obra suya... ...es... ...la traducción... ...y comentario... ...a la epístola... ...a los romanos... ...los que tienen algún conocimiento... ...de la reforma... ...y del trabajo... ...de Lutero... ...y de otros... ...reformadores del XVI... ...conocen... ...el interés... ...que este... ...texto... ...del apóstol a los gentiles... ...tenía... ...y máximo... ...cuando... ...serviría... ...para apoyar... ...propuestas... ...tan radicales... ...y que... ...tanto... ...resultados... ...positivos dio... ...para las almas... ...atormentadas... ...como era... ...la... ...justificación... ...por la fe... ...también... ...tradujo... ...y comentó... ...la primera... ...carta a los corintios... ...y... ...tradujo... ...todo... ...el libro de los salmos... ...y comentó... ...los primeros... ...cuarenta y uno... ...los que forman... ...en los cinco rollos de los salmos... ...el libro primero... ...hay... ...otro texto... ...que aunque se va a conocer más tarde... ...no se va a editar hasta el siglo XVIII... ...y hoy... ...está... ...en todos los departamentos... ...universitarios... ...españoles... ...y extranjeros... ...donde se estudia... ...la lengua... ...y la literatura castellana... ...es... ...el diálogo... ...de la lengua... ...con esto... ...podríamos poner aquí fin... ...a... ...su... ...obra literaria... ...su obra literaria... ...como ya apuntábamos... ...en la introducción... ...y ya hemos adelantado... ...en este caso... ...específico... ...relacionado con Juan de Valdés... ...despertó... ...la inquietud... ...la sospecha... ...y terminó... ...en condenas... ...del santo oficio... ...una de las respuestas... ...de la Iglesia Apostólica y Romana... ...contra estas propuestas... ...de reforma... ...y de llevar la palabra... ...la Biblia... ...a la lengua... ...del pueblo... ...y comentarla... ...aunque... ...no... ...se tenía... ...la autoridad... ...del magisterio... ...eclesiástico... ...del Vaticano... ...pues... ...generó... ...el famoso... ...catálogo... ...de libros prohibidos... ...o... ...el índice... ...de los libros... ...prohibidos... ...en el primero... ...que más... ...nos afectó... ...en España... ...publicado... ...en varias ediciones... ...aparece... ...prohibido... ...el diálogo... ...de doctrina cristiana... ...que recordemos... ...fue publicado... ...en Alcalá de Henares... ...en 1529... ...algunos de sus discípulos... ...vamos a pensar... ...ahora... ...en Julia de Gonzaga... ...antes mencionada... ...al que también... ...hemos recordado... ...Bernardino Oquino... ...y a dos... ...mejor tres... ...que sumamos ahora... ...Carlos de Seso... ...italiano... ...pero... ...un militar... ...de alta graduación... ...al servicio... ...del emperador... ...y más tarde... ...introductor... ...de las obras... ...y pensamiento... ...de Juan de Valdés... ...fundamentalmente... ...en Valladolid... ...donde... ...fue condenado... ...a muerte... ...en el auto de fe... ...que persidió... ...Felipe II... ...el... ...8 de octubre... ...de 1559... ...es... ...un claro... ...discípulo... ...también... ...de Juan de Valdés... ...y entre los muchos discípulos españoles... ...los primeros... ...que podemos mencionar... ...y que alcanzaron... ...más renombre... ...y... ...hoy... ...siguen vigentes... ...en ediciones... ...de sus obras... ...y que merecerán la atención... ...por nuestra parte... ...en próximos... ...programas... ...son... ...un manchego... ...natural de San Clemente... ...Cuenca... ...conocido como... ...el Doctor... ...Costantino... ...y... ...otro español... ...en este caso... ...Andaluz... ...natural de Montilla... ...Córdoba... ...Juan Pérez... ...de Pineda... ...estos discípulos... ...italianos y españoles... ...difundieron de palabra... ...y por escrito... ...el pensamiento... ...y las obras... ...escritas... ...por Juan de Valdés... ...uno de sus lectores... ...en este caso... ...del siglo XX... ...estudioso... ...y editor también... ...de este español... ...resumió... ...la vida... ...y obra... ...en las siguientes palabras... ...hacemos referencia... ...a un valenciano... ...Juan... ...Or González... ...que se adhirió... ...a la reforma... ...y en Estados Unidos... ...llevó... ...adelante... ...una labor... ...muy importante... ...literaria... ...ya que es... ...en el siglo XX... ...pues muy avanzada... ...esta serie... ...si Dios... ...nos acompaña... ...y el interés... ...por vuestra parte... ...pues podremos... ...acercarnos... ...a la vida y obra... ...de... ...Juan... ...Or González... ...él... ...en una recopilación... ...que... ...público... ...durante la Segunda República... ...española... ...en una editorial... ...precisamente... ...que llevaba... ...el nombre de Juan de Valdés... ...y que se... ...fundó en Madrid... ...resumió así... ...la vida y pensamiento... ...de Juan de Valdés... ...y creo... ...que con esta cita... ...aunque larga... ...podemos dar por concluida... ...este acercamiento... ...a la vida... ...y obra... ...de Juan de Valdés... ...en Juan de Valdés... ...se ven retratadas... ...las aspiraciones... ...y anhelos... ...de España... ...que... ...quería... ...una restauración... ...cristiana... ...y una vuelta... ...al cristianismo... ...primitivo... ...no sólo... ...en el sentido... ...teórico... ...y dogmático... ...sino... ...mucho más... ...en el sentido moral... ...ético... ...y místico... ...Juan de Valdés... ...representa... ...la armonía... ...entre la fe... ...y la razón... ...la cultura... ...y la piedad... ...el hablar... ...con la misma eficacia... ...con la misma energía... ...que... ...Calvino y Lutero... ...acerca... ...de la fe... ...y salvación... ...por gracia... ...pero tendrá... ...gran precaución... ...en hacer... ...a la vez... ...incapié... ...en las buenas obras... ...como fruto... ...de esta salvación... ...y como obra de gracia... ...el utilizar la razón... ...la filosofía... ...los conocimientos entonces en boga... ...pero... ...dar siempre... ...supremacía... ...a la fe... ...a la inspiración... ...a la guía... ...del Espíritu Santo... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...españoles... 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 ...españoles...